¡Ediwau! 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 Pespa Pasig Nosotros vamos a la ORCR en la TACA Seguimos a la TAMBIKE Seguimos a la TAMBIKE ¿Para la TAMBIKE? En la Motos Street Vamos a hacer esto Pagiging pera Pueden pala Pag mayroon la ORCR Hay un petron Pag mayroon la TAMBIKE Pag mayroon la TAMBIKE Saan naba? TANGA! Oras na 4.00 4.30 Exacto yan Alas-inggo Dito na tayo sa Motos Street May kaya balay Asa nga Kapit na tayo Dino, sa kanan Pag mayroon Park tayo dito Tami o Si Christian Dior o Dito pala ako sa salamin May kukulin ng ORCR Perg mayroon la TAMBIKE Sermark Si Christian Dior Sermark Sermark Kaya nga usap ko last week no? Kaya nga pa dito Bobo ang puhutan 2,000 anos Later Hey Hey Ha? Ha? Sorry sorry ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Hanap! ¡Trafik! ¡Suscríbete al marketing! ¡Suscríbete al marketing! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando está en la stoplight, se me iban a la WALA. Pero hay algo así. ¿Qué? ¿Que? ¿Qué es tan grande? ¿No? ¿Qué es tan grande? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¡Hadi, wow! Vamos a ir a la pareja. ¡Oy! Gratid ¡Estoy amigado! ¡Papapote, no hay algo de la sultura! ¡Eso es un buen error! ¡Migoso! ¡Oй, gigante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!